Repasemos algunos de los lugares naturales más bellos y peligrosos de nuestro planeta. Adelante, la montaña sagrada de Huashan China, el premio es sobrevivir. Alcanzar la montaña sagrada de Huashan en China no es apto para cualquier persona. Para subir a su cumbre, hay que atravesar uno de los senderos más escarpados y peligrosos que existen. Es tan difícil superar este sendero, que cada año se registran más de un centenar de muertes. Las partes más arriesgadas del recorrido son las conocidas como Changong Sandao, una pasarela de tan solo 30 centímetros de ancho sobre un acantilado totalmente vertical, y el Dragón Negro, un tramo esculpido en una empinada arista de roca de tan solo unos centímetros de ancho. Tablones temblorosos, cadenas oxidadas y escalones casi imposibles son otras duras pruebas para llegar a la meta. El premio, sobrevivir. La Quebrada México, saltos a más de 35 metros de altura. En el puerto mexicano de Acapulco se encuentra La Quebrada, un acantilado de 45 metros de altura, donde los clavadistas, jóvenes saltadores indígenas, y criollos practican sus mejores saltos desde hace varias generaciones. El clavadista debe calcular bien el momento en el que la ola suba el nivel del mar para evitar un impacto mortal contra las rocas del fondo. Estos peligrosos saltos a 35 metros de altura se han convertido en todo un espectáculo para los turistas. Túnel de Guoliang China, el túnel tallado en la montaña. Esta carretera perfora literalmente la montaña convirtiéndose en una ruta impresionante. El camino fue construido por los habitantes de la pequeña aldea de Guoliang como forma para salir de su aislamiento. Un túnel colosal de 5 metros de alto por 4 de ancho excavado centímetro a centímetro por hombres de campo. A pesar de ser un lugar peligroso, unos pilares de madera son los únicos sistemas de seguridad. Esta carretera se ha convertido en una atracción turística en sí misma. Lago Nios Camerún, el lago monstruoso, explosivo asesino. No hay peores calificativos que los que se usan para describir al lago Nios, uno de los más peligrosos del planeta. Situado en Camerún, este lago volcánico fue el causante de la erupción límica más grave de la historia. En 1986, una explosión de dióxido de carbono mató a unas 1.800 personas y a 6.000 cabezas de ganado. El lago explotó como si fuera una bomba. Playa Fishoek Sudáfrica, el paraíso de los tiburones blancos. Los tiburones blancos son los reyes de la Playa Fishoek. En Sudáfrica, cada año decenas de bañistas son atacados por estos grandes escualos, que con la llegada del calor se vuelven agresivos. Estas aguas atlánticas albergan una de las mayores poblaciones de tiburones blancos. Una bandera avisa el peligro de los ataques. El Cañón del Antílope, Estados Unidos, un lugar mágico y peligroso. En el norte de Arizona, existe un lugar asombroso esculpido por las corrientes de agua. El Cañón del Antílope o en idioma navajo. Se diga ni li ni, que significa el lugar donde el agua corre a través de las rocas. Se trata de un estrecho desfiladero tan bello como peligroso. Sus paredes verticales y sus haces de luz llenan este lugar de magia. Para conocerlo es obligatorio hacer la visita con un guía local. Las lluvias torrenciales son capaces de inundar las rutas en tan solo minutos y dejar atrapados a sus visitantes. En 1997, al menos 11 turistas murieron en este lugar. Autopista de Tarim, China La mayor autopista en un desierto Entre las grandes dunas del desierto de Taklimakan se encuentra la autopista de Tarim. Con 522 kilómetros de recorrido, esta carretera se encuentra en una de las regiones más extremas del mundo. Un desierto de 270 mil kilómetros cuadrados conocido como el Mar de la Muerte. En su trazado, apenas hay gasolineras o restaurantes donde abastecerse. Además, el avance de las dunas se come en ocasiones varios tramos de carretera, aumentando así el peligro. Los locales tienen un dicho, si entras no podrás salir. Trollstigen, Noruega La escalera de los trolls Trollstigen, también conocida como la escalera de los trolls, es una carretera de vértigo situado en Noruega. Incluida en el ranking de las más peligrosas, su inclinación del 9% y sus peligrosas curvas de 180 grados sobre laderas casi verticales son capaces de poner los pelos de punta al conductor más experimentado. La belleza del lugar y la habilidad de los ingenieros en construir este camino hacen de Trollstigen una atracción turística en sí misma. Durante su recorrido existen varios miradores desde donde disfrutar de este zigzag dibujado sobre los impresionantes fiordos. Desierto de Danakil, Etiopía El punto más caliente de la tierra En Etiopía, dentro de la depresión de Afar, descubrimos uno de los puntos más calientes de la tierra, el desierto de Danakil. Sus temperaturas superan los 55 grados centígrados durante el día. El paisaje, considerado una de las zonas tectónicas más activas del mundo, es inhóspito, aunque también bello. La región del volcán de Dayol ofrece un bonito escenario de colores verdes, amarillos y anaranjados causados por el azufre, el sulfuro y la sal. Parece que estuviéramos en otro planeta. Gansbaay Sudáfrica Playas infestadas de tiburones El pequeño pueblo pesquero de Gansbaay, en Sudáfrica, es conocido como la bahía de los gansos. Aunque lo cierto es que debería conocerse como la bahía de los tiburones. A quienes debe su fama, considerada como la capital mundial del gran tiburón blanco, sus playas están infestadas de estos grandes depredadores. Aquí el buceo en jaula es todo un desafío para quienes buscan emociones fuertes.